Un estadio grande, muy grande, dos equipos grandes, muy grandes. Un estadio grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Para asegurarse de que el mítico 19 americanista no la cajetea ante los ojos del mundo. Sí, sin pedo, sin pedo. Mosquera le pide que ponga lo que el águila pone en su nido. Y solo procura alejar el alma que puede del balón. La advierte Vicente. Ante la duda habla. Sin pedo. Tomando la cara, ¿eh? Sí, sin pedo, sin pedo. ¿Estoy bien? Sí, sin pedo. Le repite a todo el mundo. Aún así, por si las moscas Molina insiste en darle lata a un ayuno. Que no entiende a qué se debe tanta intensidad. Se mueve en el césped con la gracia de un cisne en el lago norteado. Gira la cabeza de un lado a otro, como pidiendo un croquis de la cancha. Y como todos sus compañeros, se dedica exclusivamente a corretear el balón en pies del Barcelona. En América no tenía un jugador así desde la gloriosa época del chanfle. Por fe en sí mismo, no para. Miguel Ayois la pide por derecha. Aquí. Por el centro y por la izquierda. Ya, estoy solo. Corre a toda velocidad. Pero como se dice en el argot, no le respetan el esfuerzo. ¡Dámela! La pide por las buenas, por las malas, por las regulares y nada. ¡Ya! ¡Aleluya! Al fin se la pasan. Ah, no. No era para él. ¡Ja, ja! Tranquilo. Tranquilo. Ahora sí. Pica en profundidad. Le pasan el balón. ¡Ay, la yul! Estabas en fuera del lugar. Pronto la defensa del Barcelona se da cuenta. ¡Mírame! Que el 19 de los amarillos no necesita compañía. Se marca solo. ¡Mírame! Corner a favor. Sabe que esta es su gran oportunidad para tocar por primera vez el balón. Pero alguien le pone los pies en la tierra. Saque de banda. Eso sí que puede hacerlo cualquiera y nadie podrá impedirle poner el balón en juego. ¡Presa la yul! Casi se mata en el control. Otra oportunidad. Baja el balón como los grandes. Después, robarle la paleta a una niña. Sería mayor reto que quitarle la pelota a la yul. El nuevo ídolo del americanismo sabe que eso de jugar contra el Barcelona no es cosa de todos los días. Y quizá por eso aprovecha su tiempo en la cancha para tocar a Pedro, a Iniesta, a Avidal o a Keita. Igual y algo se le pega. Aún así, su verdadero ídolo se llama Vicente Sánchez. La yul le da ánimos. Muy bien. Pégale así chido. Le dice que le pegue como David Villa. Le aconseja cómo desmarcarse de piqué. Y el capitán uruguayo no encuentra la manera de quitárselo de encima. Así llama de cariño a Vicente Sánchez, que ni voltea. La yul se la toca al uruguayo. Pica el espacio estirando la pared. ¡Chasca! 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 Como chasca no lo pela. La yul decide caminar hasta el otro lado del campo para explicarle que... Mira, oye, ¿cómo se llama? Da igual. Otra vez. Vicente peca de individualista. La yul ahora sí está enojado. ¡Para de romper las pelotas! ¿Qué querés? Y es que quizá no sea el futbolista más exquisito del planeta. Pero siempre está dispuesto a mejorar. A escuchar de buena gana los comentarios de sus compañeros. La yul eres mi perro. Y en definitiva, a aguantar, vara. Ah, otra cosa. Aunque no lo crean, el gol no fue culpa de la yul. Se quitaron a Aguilar, el balón pasó entre las narices de tres y ninguno era nuestro héroe. Momento. La magia de la repetición nos permite analizar el instante clave de la jugada. Al final, todo es culpa de la yul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!